Solo para poner contexto, ¿no? Y sobre todo hacer memoria. Pero, ¿quién usaba el avión presidencial, usaba el helicóptero, los helicópteros como le daba la gana? A ver, adivina, adivina. Fujimori, pues. ¿No se acuerdan cuando se iba a pescar a la selva? ¿Llevaba Kenji a todos los paseos? O ya no nos acordamos. Digo, ¿no? Para situar las cosas. ¿No? Entiendo la falta. He leído el Código Penal. Si Iván Meini tiene más artículos, seguramente nos lo va a contrastar y nos lo va a explicar. Con prolijidad, como siempre. Pero Fujimori llevaba hasta droga en el avión presidencial, oiga. ¿De qué nos escandalizamos? Sí, hay que ser riguroso, hay que mirar la ley, hay que sancionar a quien haya que sancionar. Pero Fujimori llevaba droga en el avión presidencial. Droga, cocaína. Llevaba a los hijos como quería. Los hijos usaban los recursos como querían. El carro, la moto, vivían en el zinc. ¿Ya no nos acordamos de eso? O mejor no acordarse. ¿Cómo es la nuez? Claro, pues. Hay que acordarse.